No se hable de pruno, no, 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 estoy traumada con esa película, me encantó, me encantó. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy María y esto es un rapidín con María. ¿Qué creen? Hoy vamos a platicar acerca de la primera vez, pero sobre todo, ¿qué hago si hay dolor? Ya hemos platicado que hay muchas morras que la primera vez que lo intentan no entra, no se puede, están muy estresadas, pero ese ya es otro tema que se agravó. Pero esta semana me escribieron y me preguntaron así de, María, fíjate que lo estamos intentando con mi novia, pero le duele, no hemos podido, ¿qué posición nos recomiendas? ¿Cómo le hacemos para que se relaje? Bla, 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 bla. Y quiero primero que nada que sepan que sí es normal las primeras veces un poco de dolor por el tipo de himen que una puede llegar a tener más el nervio que se tiene, como que aprietas porque allá abajo es un músculo, entonces se aprieta. Pero, pero si el dolor está muy, muy cabrón, o sea, que dices, bueno, mames, que es este pinche dolor, está insoportable. Güey, ve a la ginecóloga, ¿ok? Está bien que duele un poquitín, pero tampoco, tampoco tanto, tampoco tanto. Entonces, bueno, primero hay que relajarse, mujeres. Yo sé que no es tan fácil, que estamos estresadas, es la primera o la segunda, y ya lo intenté y no se pudo y me dolió, y puta madre, ¿será que me va a dejar si no entro? No, es que voy a hacer, y así, ¿no? Respira, ¿ok? Respira por la nariz, o sea, inhala por la nariz, exhala por la boca, respira por la nariz, exhala por la boca. Intenta atraer tus sentidos, también les hice un video de cómo usar tus cinco sentidos para estar en la experiencia. Usa tus sentidos, conecta, eso te puede ayudar mucho más a estar en el aquí y en el ahora, ¿ok? Dedíquenle un buen rato al juego previo, que la cosa esté caliente, que la cosa se prenda, que ella te diga, ya méteme la cosa, ¿no? O sea, sí, que suba mucho, 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 y que ya te diga, ya sí, casi, casi que te ruegue así, de por favor, métemela, ¿ok? Entre más caliente estemos, más lubricadas, más excitadas, la vagina sea lista, la vagina cuando una está prendida, su reacción es alargarse y ensancharse, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto puede funcionar. También les recomiendo usar una posición que es que ella está acostadita y tiene las piernas un poco dobladas, como esta posición que vemos cuando en las películas que la mujer va al ginecólogo y le doblan un poco las piernas, esto va a hacer que se relaje el canal vaginal, ¿ok? Esta posición puede servir mucho, ve muy lento, usa lubricante, apóyate en un lubricante si es que hubo mucho dolor y ve poco a poco. Para si hay mucho dolor, ni la forces, ni lo intentes, lo dejas para otro día, puedes intentarlo un par de veces porque igual y neta así son los nervios. Y si no se pudo, si sigue habiendo mucho dolor, entonces mi recomendación es que vayas con tu gine, por favor. No lo dejes pasar, es importante. Y me encantó mucho la persona que me escribió esto porque me dijo algo que es muy importante y me dijo, güey, es que le está doliendo y no se trata de eso, se trata de que los dos la pasemos bien. Y dije, a huevo, más hombres así. Claro que se trata de eso, claro que se trata de conectar, claro que se trata de hacer algo juntos y disfrutarlo. Las primeras veces pueden ser raras o incómodas para todos, para todes, pero poco a poco se va agarrando ritmo, se va agarrando confianza, ¿ok? Espero que les haya servido este episodio. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. ¡Adiós!